Esta jornada es algo que se empezó a hacer hace tres años con las escuelas especiales del distrito. Participan todas las escuelas y es un encuentro una vez por mes en lo que los chicos se juntan a jugar. La idea también es que compartan con otros chicos que tengan otras posibilidades. Durante los sábados hay colonia, durante todo el día los chicos vienen en la mañana, tienen actividades de natación, de campo, almuerzan en el polideportivo y tienen distintas salidas a distintos lugares. Hay actividades de natación para personas con discapacidad en el polideportivo 1 y en el polideportivo 6. Hay fútbol adaptado, hay atletismo, hay tenis y hay patín para personas con discapacidad. Participaron la escuela 501, 502, 503, el centro de formación laboral y el taller protegido, todas las instituciones del municipio de San Fernando que trabajan con personas con discapacidad y para ellos la verdad que es una oportunidad, algo que los saca de la rutina de actividad diaria en la escuela. Tratamos de hacer esas actividades que en el colegio no se puede hacer, por eso te decía recién los juegos inflables, fútbol con pelota de rugby, cosas diferentes a lo que pueden hacer todos los días. La idea de este año es hacer cuatro encuentros, el año pasado hicimos tres, hoy hicimos el primero y la idea es a fin de junio, principio de julio hacer el segundo. Jugamos a handball, a volei, a fútbol, algunos perdimos y otros ganamos. Hacer deportes como siempre me encanta y siempre en el colegio vamos a estudiar, a trabajar, a hacer cosas y todo. Está bueno porque te juntas una o dos veces al año con cada institución de distintos lugares de San Fernando. El municipio brinda diferentes actividades y variedades para que todos puedan hacer algo. La discapacidad la tenemos todos, lo que ellos muestran es que pueden hacer las mismas cosas a lo mejor de manera distinta, pero que sin embargo pueden, pueden jugar al fútbol, pueden hacer tenis, pueden hacer patín. Este año se empezó con un grupo de patín y todos dicen no, no pueden y sin embargo se suben a los patines a las ocho ruedas y andan.